En Brasil es una cultura, además que somos latinos también, pero por cuenta del idioma se hace una cosa completamente diferente. Hablamos otro idioma, la forma con que los brasileños consumen canciones y música es totalmente diferente. A veces personas que son muy exitosas, todo el mundo, llegan a Brasil, nadie le conoce, porque Brasil tiene una manera diferente de consumir. Y lo que veo es que en esta cosa de mujeres, ahora Brasil está muy adelante. Lo que pasa es que el ritmo urbano de Brasil no es reggaetón, es funk. Reggaetón ahora está empezando a sonar a poquitos en Brasil. Y cuando yo empecé haciendo funk, había como un momento, mucho tiempo sin haber una cantante mujer que no fuera hablando de amor, o que fuera casada, o con su novio, o con, ¿sabes? Haciendo el papel de mujer que la mujer tiene que tener en la cabeza de las personas. Y cuando yo empecé haciendo el ritmo funk, que era totalmente de la favela, totalmente de la calle, del gueto, nada de fuera, al revés. Funk, cuando yo empecé, había una ley, un proyecto de ley intentando criminalizar el ritmo por hablar de favela, de armas, de sexo, de lo que sea. Y cuando yo empecé que quería hacer funk, porque yo soy de allá, la gente decía en las radios y todo, no, que nunca va a pasar. Una mujer, y mis canciones siempre hablaban, hasta hoy, de una mujer empoderada, no importa mi cuerpo, no importa cuánta gente voy a salir, a besar, a hacer lo que sea. Y la gente decía, no, esto no va a pasar nunca, que Brasil no acepta este tipo de cosas, de mujer, de música. Y lo que yo hice fue, pues entonces ahora vamos, ahora va a aceptar. Y lo que yo hice fue, pues entonces ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos.